Yo lo dije en mi toma de posesión como presidente, agradecí, reconocí y felicité a la sociedad canaria porque en sus votos no había hecho que sus sumas hicieran que tuviese un solo representante de la ultraderecha, ni los 88 municipios, ni los 7 cabildos, ni los 70 diputados del Parlamento de Canarias y eso lo digo entonces, hoy lo digo con más fuerza incluso, es una buena noticia para Canarias. ¿Por qué? Porque tendrá que ser el Partido Popular de Feijóo y de Mañueco quien explique cómo pactan con quienes niegan la violencia machista, cómo pactan en una autonomía con quienes niegan el estado de la autonomía y cómo pactan un gobierno autónomo con quienes defienden la centralización de la educación, de la sanidad, cómo pactan con un partido que pretende eliminar los derechos de las personas que eligen con quién casarse independientemente del sexo que tengan. Cómo están de acuerdo con un partido que ha impugnado, por ejemplo, una ley aprobada en Canarias para que haya derechos para las personas que son del colectivo LGTBI o por ejemplo, incluso el decreto de sanidad de Canarias, que ha sido utilizado para salvar vidas, incluso ha sido recurrido ante la justicia por parte de este partido de la ultraderecha. Y por último, lo digo desde Canarias, que no lo olviden, ante el drama que ha vivido La Palma, es el único partido que no aprobó en el Congreso de los Diputados el decreto para la reconstrucción de La Palma. Por eso nos hace muy difícil para nosotros entender que ese nuevo Partido Popular centrado empiece a las primeras de cambio pactando con la ultraderecha que en otros países de Europa son arrinconados. Y me preocupa, porque como he dicho, no vale cualquier cosa para alcanzar el poder. Y por tanto, esa pregunta que se la hago al Partido Popular, también se la hago a algunos partidos de Canarias, que deben manifestar con claridad si apuestan por los derechos conseguidos de esta tierra con su estatuto de autonomía renovado con su régimen económico y fiscal, o quienes exactamente lo que dicen es que si llegan a las administraciones harán lo contrario, que es eliminar lo que hemos conseguido, las distintas autonomías, y esta especialmente que es la que está más lejos de la metrópoli, estamos a 2.000 kilómetros de Madrid, y por tanto, a nosotros nos ha costado más conseguir lo que hemos logrado, ha hecho falta una gran unión, ahí está lo conseguido, y estaba el Partido Socialista, mi partido, en la oposición en el año 2018, en Canarias, acordando para traer un nuevo estatuto de autonomía renovado y el nuevo régimen económico y fiscal, y es una mala noticia, lo digo con sinceridad, una mala noticia, que ese Partido Popular que decían que iba a centrarse, empiece pactando con la ultraderecha.